La inteligencia artificial acaba de dar un salto gigantesco en medicina. OpenAI ha desarrollado un modelo capaz de rediseñar proteínas para convertir células normales y corrientes en células madre, y además, en este caso, superando a los científicos humanos durante el proceso. Este avance llega justo después de que AlphaFold, el sistema creado por Google DeepMind, ganara el premio Nobel por su capacidad de predecir la estructura tridimensional de las proteínas. Los resultados son espectaculares. El nuevo modelo de OpenAI ha conseguido crear proteínas 50 veces más efectivas que las diseñadas por los actuales investigadores. No hablamos de mejorar el sistema actual, sino de un salto cualitativo que podría transformar campos como la medicina regenerativa y el tratamiento de enfermedades que tienen alguna relación con el envejecimiento. La colaboración entre OpenAI y RetroBiosciences marca un punto de inflexión en la aplicación de la inteligencia artificial en la investigación médica. Sean Alman, el director de OpenAI, ha invertido personalmente 180 millones de dólares en Retro, una empresa que busca aumentar la esperanza de vida humana en unos 10 años más. Esta inversión no es una coincidencia, es una apuesta para utilizar la inteligencia artificial y resolver uno de los mayores desafíos de la humanidad, en definitiva, para demostrar que se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. El proyecto se centra en los factores Yamanaka, un conjunto de proteínas que pueden transformar células de la piel en células madre. Este proceso, descubierto ya hace años, tiene un problema fundamental y es que es extremadamente ineficiente. Menos del 1% de las células completan la transformación después de varias semanas de tratamiento. La tecnología actual de inteligencia artificial, especialmente los modelos de lenguaje como GPT-4, han demostrado una capacidad que es sorprendente para procesar y entender patrones complejos. OpenAI ha adaptado esta tecnología para trabajar con secuencias de proteínas, creando un modelo especializado que han llamado GPT-4B-micro, nombre terrible una vez más, que se centra especialmente en datos biológicos. El enfoque de OpenAI es totalmente distinto al de AlphaFold. En lugar de intentar predecir la forma de las proteínas, su modelo sugiere modificaciones para manejar su función. Es el equivalente a pasar de tener un mapa que muestra cómo es una carretera, a tener un ingeniero que te propone cómo mejorarla. La colaboración entre OpenAI y Retro es bastante importante. Lo es porque representa una nueva perspectiva en la investigación científica. Los modelos de inteligencia artificial no son simples herramientas de procesamiento de datos, sino que más bien, como podemos ver en este caso, son colaboradores activos en un proceso de descubrimiento científico. Esta transformación ya está redefiniendo los límites de lo que consideramos posible en medicina regenerativa. Vamos a explicarlo poco a poco. El modelo GPT-4-4B-micro de OpenAI, repito, nombre terrible, funciona de una manera muy curiosa. Y es que, a diferencia de los modelos de inteligencia artificial tradicionales que se entrenan con textos o con imágenes, este sistema se alimenta con secuencias de proteínas de diferentes especies y datos de cómo interactúan entre sí. Es una base de datos muchísimo más pequeña que la utilizada para chat GPT, pero increíblemente específica y potente. Yo diría que es algo así como una especie de base de datos muy limpia. Los científicos de Retro utilizan este modelo de una forma similar a como utilizamos nosotros chat GPT. Le proporcionan ejemplos de proteínas exitosas y le piden sugerencias para mejorar estos llamados factores Yamanaka. El modelo responde poniendo cambios importantes y modificando hasta un tercio de los aminoácidos que componen estas proteínas. Lo llamativo es que esto, que podría ser simplemente algo para desarrollar ideas, está funcionando en el mundo real. Cuando los científicos proban estas nuevas versiones de proteínas en el laboratorio, están obteniendo resultados superiores a los diseños humanos. Y no es una pequeña mejora. Las células se reprograman mucho más rápido y con mayor eficiencia. Es decir, se transforman muchísimo más. Y ojo, porque el proceso de validación es muy riguroso. Los científicos toman las sugerencias del modelo y las prueban directamente en células vivas. Las imágenes del laboratorio muestran una diferencia que es dramática. Las células tratadas con las proteínas mejoradas por la inteligencia artificial muestran una transformación mucho más rápida y completa que las tratadas con los factores Yamanaka originales. Por lo que cuentan, la eficiencia del modelo radica en su capacidad para procesar enormes cantidades de datos biológicos y encontrar patrones que los humanos pues directamente no somos capaces de ver. Es tener un experto que ha estudiado todas las proteínas conocidas, que además es una persona tremendamente imaginativa y que puede sugerir combinaciones mucho mejores basadas en su conocimiento con su toque personal. Los resultados son especialmente prometedores para las células que son difíciles de reprogramar. Mientras que las células de la piel se convierten fácilmente en células madre, otros tipos de células son mucho más complicadas. Las nuevas proteínas diseñadas por la inteligencia artificial podrían hacer este proceso viable para una gama mucho más amplia de tejidos, con el beneficio evidente que esto tiene. Lógicamente, el impacto potencial va más allá de la medicina regenerativa. Estas técnicas podrían aplicarse para mejorar cualquier proceso biológico que involucre proteínas. Puede ir desde el desarrollo de nuevos tratamientos hasta la creación de enzimas industriales mucho más eficientes. Las posibilidades en realidad son prácticamente ilimitadas. La colaboración entre OpenAI y RetroD muestra el poder de combinar la experiencia de la inteligencia artificial con el conocimiento biológico profundo. Los científicos aportan su comprensión del problema y el contexto biológico, mientras que la inteligencia artificial nos proporciona sugerencias innovadoras basadas en todos esos patrones que serían imposibles de detectar para el cerebro humano. Vamos a ver los puntos críticos. A pesar de que estos resultados son muy prometedores, como se suele decir, no todo es de color de rosa. El trabajo aún no ha sido publicado en revistas científicas revisadas por pares, lo que significa que la comunidad científica no ha podido verificar independientemente todos estos resultados. Además, el modelo no está disponible para uso público, lo que limita mucho su impacto inmediato en la investigación a nivel global. Segundo, como buen modelo de Deep Learning, el funcionamiento interno del modelo sigue siendo un misterio, incluso para sus creadores. Como señala, el CEO de Retro es similar a lo que ocurrió con Alphazole. Sabemos que funciona, pero entender exactamente cómo llega a sus conclusiones va a llevar bastante tiempo. Esta caja negra deja demasiadas incógnitas sobre la reproducibilidad y la confiabilidad de los resultados. Y como tercera crítica, que estoy seguro que se te ha pasado por la cabeza, la relación entre OpenAI y Retro también genera muchas preguntas a nivel de conflictos de interés. San Alman, como inversor principal de Retro y CEO de OpenAI, se encuentra en una posición que algunos pueden considerar un poquito problemática. La transparencia de estas colaboraciones será crucial para poder mantener la confianza de la comunidad científica. Y San Alman y la transparencia, la verdad es que no van muy de la mano. Ahora, abramos la mente al futuro. El futuro inmediato para esta tecnología, la verdad es que pinta bastante bien. Los investigadores de Retro ya están trabajando en aplicar todas estas proteínas mejoradas en diferentes tipos de células y tejidos. Si los resultados preliminares se confirman, podríamos ver avances muy significativos en todo lo que tiene que ver con medicina regenerativa en los próximos años, especialmente en la creación de órganos artificiales y en terapias antienvejecimiento. Esta tecnología desarrollada por OpenAI podría ser solo el principio. El éxito de este modelo específico para proteínas sugiere que podríamos ver modelos similares para otros aspectos de lo que es la biología molecular. Imagina sistemas de inteligencia artificial capaces de diseñar anticuerpos mucho más efectivos o mejorar enzimas industriales o incluso crear nuevos tratamientos para enfermedades genéticas. Imagina, por ejemplo, mezclar todo esto con el sistema CRISPR. Para la perspectiva de OpenAI, este avance representa un paso muy significativo hacia lo que San Alman llama la inteligencia artificial general. La capacidad de una inteligencia artificial para hacer descubrimientos científicos genuinos, como es en este caso, sugiere que estamos más cerca de sistemas que pueden razonar y sobre todo crear de manera similar a los humanos. Y lo más importante, estos sistemas ya están produciendo resultados tangibles en el mundo real. La colaboración entre OpenAI y Retro Biosciences marca el inicio de una nueva era en la investigación médica. No es solo una demostración más del poder de la inteligencia artificial, es una prueba tangible de que la tecnología puede acelerar descubrimientos científicos fundamentales. Las proteínas mejoradas por inteligencia artificial son solo el primer paso de lo que seguramente será una revolución en la medicina regenerativa. Y aquí es donde entras tú. ¿Qué opinas sobre este uso de la inteligencia artificial en la investigación médica? ¿Te parece que estamos enfrente del futuro de la medicina o crees que aún hay demasiadas dudas por resolver? Déjame tus comentarios abajo y si te ha gustado el vídeo no olvides darle a like y suscribirte al canal. Si quieres apoyar más contenido como este también puedes unirte a nuestro Patreon que está en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chau. 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 Chau.